Una de cada 10.000 personas parece vivir 100 años. En 1993, un descubrimiento sobre la longevidad fue publicado. Un solo gen mutado dobló la vida de una pequeña lombriz. En lugar de vivir 30 días, los mutantes vivieron 60 o más días. Esta prolongación de vida es la más larga reportada de cualquier organismo. Esta lombriz matusalén es el equivalente a producir un humano saludable de 200 años, simplemente modificando un solo gen, que es el responsable de que un animal pueda vivir el doble. Este gen se llama Green Reaper Gen, que es el equivalente al IGF-1 en los humanos, conocido como factor de crecimiento insulínico tipo 1. Las mutaciones en el mismo receptor en los humanos ayudan a entender por qué ciertas personas viven 100 años y otras no. Pero podemos apagar y encender la expresión de estos genes dependiendo de nuestra alimentación. Hace 5 años, el Dr. Michael Gregor perfiló una remarcable serie de experimentos sobre el IGF-1. Este promotor de crecimiento hormonal de cáncer libera un exceso de cantidades por nuestro hígado cuando consumimos proteína animal. Esto explica los bajos niveles de cáncer en las poblaciones que consumen una dieta basada en plantas. Reducir el consumo de proteína animal reduce el IGF-1 que reduce el cáncer. Es tan poderoso que el Dr. Dean Ornis y colegas han revertido la progresión temprana de cáncer de próstata sin cirugía, quimio o radiación. Simplemente dieta basada en plantas y otros hábitos saludables. Esta dramática mejora de las defensas contra el cáncer es abolida si agregas de regreso la cantidad de IGF-1 que fue desvanecida de su sistema cuando siguieron una mejor alimentación y estilo de vida. Hombres y mujeres que no consumen proteína de carne, huevos y lácteos tienen significativamente menores niveles circulando en el cuerpo. Cambiarse una dieta animal a una dieta basada en plantas puede reducir remarcablemente los niveles de IGF-1 en tan solo 11 días. Esto mejora el flujo sanguíneo en mujeres, suprimiendo el crecimiento de cáncer de pecho y después matando las células cancerosas. Igualmente hombres que siguieron una dieta basada en plantas suprimieron el crecimiento de células cancerosas en la próstata 8 veces mejor que antes de cambiar de dieta. Cuando somos chicos, necesitamos hormonas de crecimiento para crecer. Hay un raro defecto genético que causa severas deficiencias de IGF-1 llevando un anismo, pero también te hace a prueba de cáncer. Ninguna sola muerte de cáncer en 100 individuos con deficiencia de IGF-1. Tampoco con 200. La mayoría de tumores malignos se cubren en receptores de IGF-1 pero si no hay IGF-1, esto puede impedir que crezcan y se expandan estos tumores. Esto explica por qué las dietas bajas en carbohidratos como la dieta keto reducen los años de vida. Pero no solo las dietas bajas en carbohidratos, sino específicamente basadas en fuentes animales. Mientras las dietas bajas en carbohidratos basadas en fuentes vegetales están asociadas con menor riesgo de muerte. Para demostrar que las dietas bajas en carbohidratos causan cáncer y mayor mortalidad debido a la proteína y no a la grasa, se comprobó con un estudio con 6.000 hombres y mujeres alrededor de Estados Unidos de la edad de 50. Se les dio seguimiento por 18 años. Aquellos por debajo de los 65 con mayor consumo de proteína incrementaron 75% mortalidad general y cuatro veces más incremento por riesgo de cáncer durante esos 18 años. Lo interesante de este estudio es que demostró que no pasa con todas las proteínas. Estas asociaciones son abolidas o atenuadas si la proteína era de origen vegetal. Lo que tiene sentido considerando los niveles tan altos de IGF-1 que tenían las personas que consumieron más proteína animal durante ese periodo. La Universidad del Sur de California liberó un artículo en la prensa con una memorable línea que se leía. Carne y queso pueden ser tan malos como fumar. Explicaron que una dieta rica en proteína animal en la mediana edad te hace cuatro veces más propenso a morir por cáncer que alguien con bajo consumo de proteína. Un factor comparado con fumar cigarros. Cuando dicen dieta baja en proteínas se refieren a la cantidad recomendada. La mayoría tendrá una célula cancerosa o precancerosa en algún punto. La pregunta es si progresará o no y esto depende de lo que comemos. Personas en la mediana edad que consumen montones de proteína animal demostraron ser más susceptibles a muerte temprana en general. Crucialmente esto no aplica para fuentes vegetales como lentejas o frijoles. Bueno espero que este video se ha devaluado por ustedes. Cualquier duda déjenme la suba en los comentarios. Si les gustó el video presionen like, suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente.